Así es la vida, corazón vacío, ya no sé qué hacer, no sé qué pensar, yo sé que algún día a mí me va a totar, pero no me dejo, no me dejaré, yo sé que en la calle yo moriré, y mientras yo viva, siempre la plástica a mí me cuida, siempre la plástica a mí me cuida. Ando con Doña Plastic y la American Express, si te pillo con el chipote te hago carne rest, en mi combo sobran los palos, y si tengo que jalarlo mamá bitch lo jalo, vivo en guerra desde los tiempos de Raelo, no lo pienso dos veces para quemarte el pelo, me vuelo, que están buscando que lo vele, que me enganche dos de treinta y le escriba a Lele, tiene miedo, se lo noto, no me estén roncando, a Kennedy nos volaron con cien en su bando, si me dan el break de agarrarle el full, le meto la cabeza dentro del protool, la yurrú no tiene chavos con cipas de cul, tú quieres salir el wey, jay, si o ya rule, no pretendo sonar súper estupendo, pero se agarra la perra el melón tejiendo, estoy viendo como en la calle se está muriendo, todos andan con R pero se mueren riendo. Así es la vida, corazón vacío, ya no sé qué hacer, no sé qué pensar, yo sé que algún día a mí me va a tocar, pero no me dejo, no me dejaré, yo sé que en la calle yo moriré, y mientras yo viva, siempre la plástica a mí me cuida, siempre la plástica a mí me cuida. Ando con mi metal, marca clock, ready for clock clock, si esto fuera la lucha libre ya fuera a D-Rap, tengo satélite prestao hasta por tu casa, los acaso en nueve cajas y están llenes de grasa, llenes balas, demonios, pero sin alas, ustedes roncan mamá, bichos, y ninguno alas, buscan problem, pago otro se lo resuelvo, ustedes son los leones, pero no tienen selva, mi hermana, la cosa no está muy buena, los tiros están como los precios de la avena, la nena, le gustan los coros bonitos, pero no están contigo porque tú eres bobito. Ando ready con mi clave, ando con el chipopote puesto, fumándome un blanco sin el cinturón puesto, el carro sin malvete y la tablilla de agente, pa' cuando te piquemos darte 30 en la frente. La gente nos ven y se meten pa' su casa, porque cargamos las que el otro pasa, ¿qué pasa? Aquí todos somos de caché, caché, andamos con los de la Dali y los de M.H. La noche en la avenida tembla cada vez que salimos, todo lo que cantamos es porque lo vivimos, nosotros casamos todos con fuletes, en mi están FN y Glo con chipetes. Quieto todo pollillo y cógeme rebelillo, tu blower roba, tú eres tremendo pillo, te fuma un pitillo y me ronca que da gatillo, pa' tu boca tengo un full y con dos cepillos, papi yo me guillo, contigo porque dejo un porquillo, no me ronque, no me ronque, no me ronque, que da gatillo y que tiene corillo, que yo te conozco, tú cagas los calzoncillos, por allá ando un loco tirando y tiene frenillo, buscando que la apague en el bombillo, yo soy el terror, desde Bayamón hasta Trujillo, Carolina hasta Luquillo, de Manuela Monte a ti, yo te doy, doy, si me falta me a yo te doy, doy, papi yo te doy, doy, si me falta me a yo te doy, doy, oye maravilla, tú lo que eres mucho pa' penes, y le dirás al que te conviene, esto hoy se va pa' la capilla, de que valió tanto nadar pa' morir en la orilla, pa' que te mamá picho, ya es la maravilla, muchos raperos de estos que cantan callete, nunca en super rapida han cogido un fullete, porque tienen billete, se fuman un paquete, con ochenta y tacuete, me eres socio y respete, no sabe nadie en mi vida, lo que andar con dos rifles es la penita, pararse en una luz y dejar tres pasas arriba, lo que haces saliva, ni intento, pa' que te escribas, ja, ja, este es Lele, tengo a Tendo pidiendo cacao, me dicen canta por ahí, bien en barro, tengo de esquina, yo tengo tres carros, mi marquesina, y un rifle que si lo sueno, suena la catalina, yo no fumo regular, yo fumo zeta de Cristina, tu ronda de cuerpo en Ajepin, baja pa' Carolina, to' ya suiche, to' ya en home, tengo una jaya por medio del tapón, si te pillo con el de treinta, va a sonar a Bayamón, una pita en los casquillos, cuando salen escupidos, que terminan tu vida, viste el cocido dilemono, que en las seis cinco estamos a fuego, que si yo lo mando hoy, mañana yo lo veo en todas las planas, dice que tiene casa con piscina, y vive con la hermana, popolón, aquí en la cabra, tú quieres meterle, hace cuanto cabrón, tú no ves la playa y a ti la verte, tú lo sabes. Mi corazón me dice que no me eches pa' atrás, mi conciencia a mi nada, que nunca me deje, mientras más fama, más enemigos tengao, mientras más dinero, más problemas tengao. Mi corazón me dice que no me eches pa' atrás, mientras más fama, más enemigos tengao, mientras más dinero, más problemas tengao. Más gente que me odia Oye mi boy le causa paranoia Haciendo historia Matándote estás ahorrando Y estoy muy adelantado Ustedes en la prehistoria Yo le meto cabrón desde la preparatoria Hey disimula Que mi voz pesa como a Tula Yo tení un par de pesos cuando mucho era mula Tula Si te la buscas mi furta anula Y te guardo en bolsa negra palambula Papi yo calculo Que oye mi nombre y se le cierra el culo Tú estás muy envuelto de la fama No me enchulo Son paquetes No saben ni cambiar un 4-7 Son bebés de mami Que suben a las 7 Billetes Los trato como papel de retrete Con los mismos que pago Pa' que te llenen de boquete Y si te metes En camisa de un cebara Sayonara Y te borres la cara Remake en slow Suficial remakes Uuuu Que suto te vistes tú No salga de su casa en Halloween Hoy le vamos a fundir la luz El sábado 31 Estudio con Colococo A rojo Usted le levantan cojones Cantan como Shakira Más se creen que el capone Quéden son al cabrón Llaman a Jaime Cabrones Pa' fuerte Dele pal de canciones Muchos tigas, muchas perras, muchos carros de lujo Me dicen en ene de enojo brujo Te gusta la tarro, baila, ya no tengo un pote, tengo una baila Y una forra y que te la pego y baila Tranquilo, men, que en la calle tú no estás claro Te puedes llevar un par de disparos No me mames de cotorra, ella tu película en zorra Y puede ser que la sangre corra Y de mierda mora De siempre encima, siempre cajo la plástica Y debajo en la butaca el calcón automático Decidido a quedarme, le pido a alguien que venga a tocarme Yo tengo lo mío, pa' carajo firmar Y el niño te gantele, hace el par de millones Vente gante y diez carros cabrones Vivir como yo, tío, como el notorio el capone Poniendo luna acá a los bocones Caminaré yo, pa' que el capo no te manchillone Yo hago lo que me saque los cojones Yo soy el patrón, y usted de los alicatones Tirense, que aquí soy como con cojones Una familia con 20 rifles, guantes y caretas Muchas municiones pa' meterle a 15 veces A mi meta, es hacerle millonario Comprar un peli, saldo y dar vuelta en tu vecindario A ti, a río, veo que el envidia los consume Toca mi verá, que a muerte huele tu perfume Un mes, les voy a dar de vida Pa' ganar sonar más t-rock en despedida Una década viviendo entre balas locas Los niños puritan como un coso de coca Yo sí que tengo gata, no me tiro loca Mucho menos farrandolera que tú tocas Sonca, mi calibre está muy alto Mi letra está más duro que un rifle de asalto Mi familia es como la Gambino Ustedes beben huelchi, yo bebo vino Muchos tickets pa' gastar en el casino Yo soy el león, usted de los mininos Opino que estamos sonando fuerte Ellas mismas no guardan en la caja fuerte Suerte, envílenle la pete Tranquilo, mama, bitch, no se molesten Oriéntense, que aquí se muere la gente Y nadie se enterra Oh, qué pasará, qué pasará Si un día muero, si un día muero ¿Qué pasará, qué pasará? ¿Qué pasará, qué pasará? Si un día muero, si un día muero ¿Qué pasará, qué pasará? ¿Por qué será? Si mi futuro está escrito El día que yo muera Quiero mucho delito, mucho tiro Mucha fuma, era balacera Y que escriba mi nombre en la seda Se le he recordado Como el maleducado El serio, el que hacía las cosas Cristerio, sé Yo voy a controlar el hemisferio Voy a sonar en AM en todos los estereos Bajen de su viaje aéreo Su película tiene muchos misterios Empezaron cantando en un aéreo Y ahora se creen que tienen un imperio Soy humilde, pero no me dejo En esto yo soy un zorro Viejo, viejo Yo mato por mis pellejos Y pa' que me lleves tú Yo te llevo lejos Lele, 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 tranquila Ustedes están pasados como la fila Pa' tirarme, hagan fila Su gobierno pasó como el de Sile Y los monstruos están en películas Y Godzilla, así que más tranquila Que al que me toque, te lo dejo Lila Bichotito a sus raperitos No le metan fila Que si no son callejuelas ¿Por qué no se me jubilan? En ring El combo me llama Razer Que ya está lo honda También la ves Es que tenemos más caballos Que Bob Weiser Y que no falta tener pistolas de Lazer El dolor no se te alivia Te cagaste y cogiste la fila Tu crema, agua fría Y cogiste agua fría Pa' tu funeral Rosa con orquídea Que ese que te come por dentro Le mira Dando a mi paso Filme, filme Sin atraso Al que me afronte Un bar de barazo El combo llegó Con las vacas llenas Mercedes, BMW, autica llena Las nenas nos miran Con otros ojos Nosotros matamos Los buques Está brillante Corre diamante Carro y guagua Con arroz grande Nosotras mandamos Nos titubeamos Donde queda que estemos La vacilamos Así que voy con my club You know Para el VIP Yo paso la club Dic-dic Dic-dic Dic-ic Mi relaj Al que se me ponga bruto Le pasamos el rock No me importa si te caigo bien O si te caigo mal Ponte bruto y te lo doy todito En el pala Dale mi corillo Las plásticas están de sobra Las mujeres que se presten También cobran En el casa estamos locos Estamos todos chifrados Te velamos agotados En motor allá está parado Creo en nadie El que hablo Que me hablan los hitos Yo soy mucho Pues mejor Pa' que se mueran Un hito Vamos a hacerle la cara a carbón Tengo el plástico chambeado Y suena bien cabrón Why you from De la 65 en Fante Donde te ponemos el pull Y se sacaba el plant Para el empresario Listo para hacerme millonario Con un combo de 100.000 sin cario Yo sé que me monto Yo lo fío Y le pago el pronto Tonto Bajen palas Como los de montos Tengo money Y tengo mis negocios legales Y cambio en la calle Cuanto mucho en pañales Si entras pa' canales No sale Se cita y pa' quedarme Le pago al que venga a tocarme Yo corteo lo mío Pa' el carajo firmarme Follow me,follow me,fo,fa,fallame now Follow me,fo,fa,fallame now Yo no sé qué pasó Aquella noche Que te vi solita Bebiendo solita Perreando solita Andas de fecha Vienes a cicalar Y tu gato te dejó arrollar Pues ven, ven, vente conmigo Pues ven, ven, vente conmigo Bueno, te atiende, no te comprende Te deja sola, pasa las horas Y tú pensando en él Front to A, no le loca a los muchachos Me toca a mi burro, a los machos Front to A, yo sé que te gustan los machos Que eres bien loquita y puedes con tus muchachos, chacho La gata quiere un muchacho Que la pille y le dé duro a los machos La gacho, la pongo a mirar pa'l morro Yo no quiero hijo, mami, te congorro Yo te llamo, si acá, si me enzorra Front to A, gata, tengo un chorro Aunque yo tenga gata Y tú tengas emo Contigo me fudo Contigo me atrevo Aunque yo tenga gata Y tú tengas emo Contigo me fudo Contigo me atrevo Una fuga pa' mi casita Tengo lo que a ti te debilita Besita en el cuello y pa' la camita Mamacita, si te veas relajila bonita Donde los lechones los pasamos a la parita Grita que esta noche en mi cuarto grita Oye, loco, se coma café, lucita Un barro que fino que tú eres loquita Tengo un petardo que es sin dinamita Que la voy a ir, ahí, 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 ahí Que la voy a ir, ahí, 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 ahí Que la voy a ir, ahí, 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 ahí Que la voy a ir, ahí, ahí, ahí Mami tú eres poca na' ma' Mami zonga tú eres poca na' ma' Es que mami tú eres poca na' ma' Mami zonga tú eres poca na' ma' Como perro reverte Ella lata y no muerde Habla mucho y nace Nada es que me envuelve El problema señorita es que me pone verde Después me va y no me resuelve Como la que tira la piedra con de la mano Como la que siempre rompe con su hermano Mami no me rompe chulo lengabano Que esta noche nos vamos pero no de la mano Farandulera Ella es una chica Que le gusta faranduliar Una, una, una chica, chica de esas Que le gusta a mi mente bañar Ella es una chica Que le gusta faranduliar Una, una, una chica, chica de esas Que le gusta a mi mente bañar Ella es genial Y el invidia es parcial Que la monta en mi carro y me la lleva a fumetar Miguel, la que me envuelve Y la que cuando yo quiero sec me resuelve Ella me tienta, me dulce como tú Nadie calienta, yo soy tu príncipe Y ella es mi cenicienta mienta Que como quiera le extraño Quisiera hacerle la voz contigo Hasta en el bar Farandulera 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 Paranight Anime submitting Suite Ele Daddy Platform Fe Ltd ر Yo tengo una nena que cuando la llamo nunca dice que no Y esa misma nena cuando yo la jalo siente la presión Y yo tengo una nena que cuando la llamo nunca dice que no Y esa misma nena cuando yo la jalo siente la presión A ella le gusta el nene malo, que la piche que le dé un buen palo Ella quiere de mí y yo quiero de ella pues me envalo Si te pegas más yo te jalo el pelo, tú estás al suelo Ven, coge vuelo si te cogen el duelo Dile que mi lele andan arrancando pelo, vuelo Tú me celas y yo no te celo, lo pides a fuego yo no quiero bodyvelo Besito de caramelo pa' las coloras de pelo Ven, dámelo, tú te lo envidioso, mame, melo Tú te lo envidioso, mame, melo Yo te de mi baby, baby Mi gata, mi nena chula, la que guarda muy corta Y no se atribula la mula De gato de ella se fue enambula Aquí como ni se manipula, baby Tú eres mi claca, vamos a hacerle la mola Te la maca, donde haya mucho ron y espinaca Donde haya calor, tú y yo bañadito en sudor Mucho sexo, nada da amor Preso desde el 94, por culpa de un cabrón Que me hizo pasar un mal rato, machacan asesinato Mis socios de retrato le metieron por novato Por querer subir más del que lleva rato Tengo tanto tiempo en celda Nadie en el que hace esa cuerda Todas las averías que hice Y si sigo aquí metido en el freestyle Esa luz ya no me suena Me empeñaron la cadena La gallina, la platica Y los riffs los cogieron Los vendieron, nunca me pillaron Hasta los panas que se criaron Ni me llaman Y yo aquí solo y vacío Me jodío Pa' que a otros huele Y se los regalen Nadie cree en el queja Los baratos creen en los que jalen Punto CD Pero con otros peces y las mismas redes Sin saber que todos vienen pa' acá Pa' las mismas paredes Joro adiós Pero no con miedo a que me pase algo Joro adiós Pero es pa' que sepan que ya mismo salgo Y se olvidaron de mí Se olvidaron todo Se olvidaron de mí Y yo aquí yo solo Se olvidaron de mí Se olvidaron de mí Se olvidaron todo Se olvidaron de mí Y yo aquí yo solo ¡Suscríbete al canal! 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 La vida por mí, como yo por ellos Perdón, papá, cambié la beca por la cuarenta En vez de un bulto libre, un bulto lleno de treinta Que si me gusta el mafo, que si me gusta la joda Que si las peleas de la escuela, verbo en mi coda Tiempo pasa, y uno crece en conocimiento Ahora que alguna de treinta consiste en mi enfriamiento Pa' la escuela me compré a tu Malibu con los veinte Ahora que es un R15 con Pines 120 Yo sé que tú me dabas muchos consejos, mi viejo Pero en la calle que vivo me muero si me dejo Disciplina, me la gana en el punto de la esquina A los dieciocho, un merced de mi marquesina Cocina, cuando dos tenían una teresina Yo tenía una tacoma con clavo en la cabina Reza, reza por si un día me muero Por si un día no vuelvo Por si me toca morir y no puedo despedirme yo Reza, yo me cuento con Dios Pero me levanto con el diablo Salgo mis perras cuidándome de la calle que está llena de tierra Bla, 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 ba, que la boca no cierra Que la calle está caliente y yo no voy a dejarme Mamita yo te amo, tú eres caso aparte Si conmigo yo duermo y en la mesa de noche La corta sin seguro y la llave de mi coche No falta ruido porque se de muchas historietas Historias de cabrones como dueños bicicletas Para los tiempos de Hellman, de los coli y las peretas Y ahora para los tiempos de la glock y las caretas A los tiempos de los momos nadie tiene a peine 30 Y ahora para los dos miles nadie cree pagar la renta Ahora andan con chipote y te da más de 50 Si te dan entre 10 te arroyo un M60 Las ventas del punto bajan cuando hay guerrilla Muchos cogen la corta pero a fuerza de pastilla Esto es quítate tú, pa' yo coger la silla Ahora el alicate es el cabecilla No confío, hay que andar cuatro ojos con el di al lado Hay mucho envidioso, mucho prestado No confío, no, no confío, no Te desomboca la man, hey, te desomboca la man Yo sigo el tronco y usted es la rama, rama Pa' rollarte con la ama Estás cacao, un bebo llamando a su mama Tú ronqui te escondes en video como Samua Y a mí sin cojones me tiene la fama Eso es una puta que se va con todito pa' la cama Veré de lo que tira y después a los perros llama Tú eres tremendo tierra, no sé lo que trama Todos ustedes son poca na' más, todos ustedes son poca Pa' que la renta y pa' que lo que deben estos cabrones A tocarme no se atreven como él No me hagan sacar los 47 Yo le meto el cabecilla pa' que los pollos se encueven Me ven y siempre ponen cara larga, lengua y larga Te cuido infeliz, te la pongo amarga Tú no has visto lo que mi cintura carga Yo no tengo portación, pero no tengo un break Para hacerse un par de calcos Dale, eso es poco, dale, poco, dale Y mucha pista, mucha, 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 mucha Felicita Es que con la letra va de pista Yo sueno como un rey y ustedes como una rita Tengo un par de pocos en mi lista Eso es poco talento Y con mucha pista directo a la conquista A tonem en un par de millones Sigue familia haciéndole los pabellones Corona y gaja pa' lo que hasta antes pegao Que lamentablemente en la letra no ha quedado parqueao Hombre socio dele, que yo sí soy loco con papeles La calle es mi llama, mejor que tú la peles Tú bregas con paquetes, nosotros metemos L Nosotros somos los cabos Ustedes uno huele, que es lo que les duele Te cienzo mis papeles, ustedes están pelados Yo estoy en los cheles, una llamada Y ni con balas te muele Dale, dile a esos cuercos que queso hasta mea Ay, mamuela, que es lo que yo como un bloqueo Estamos en guerra, ya andamos cavando hoyos Si te pones fruto con el ángel yo desarrollo maravilla Tú eres más película que rollo, yo cuento conmigo y sin apoyo Tú eres mayor roya, yo soy un B&M y tú un correo, ya gilipolla Tú eres un monito de Camboya Si no vendo discos, me toco su en la olla Brrrra, me remamos a polla Voy a ser me millo, voy a ser me millo, voy a ser me millo Voy a ser me millonario, aunque tenga casa el talón por el falco Mis majones son de cien pa' rico, ustedes usan calco Yo valgo al don Perignon de tapar el colche Que tengo el lema y el cal 12 en el clavo en la Porsche La noche que está pa' echarse dos, cuatro cantos Pa' ponerme la careta y meterme pa' tu canto No cuánto, si lo pillamos lo hago canto Tienen puestos los collares pa' que vean sus santos Dile Lobo, cómo lo hacemos aquí en PR Si no brinca en el charco, que le metan con R Casino, andamos siempre en carro fino No somos Tony Montana, perro andar pa' chino En la calle bimbo, en la calle muero Pa' que me mates tú, te mandamos primero En la calle bimbo, en la calle muero Pa' que me mates tú, te mandamos primero Los tres chislaos, pronosticando burracanes Coma, como que los talibanes, muéguense la marroma Que el menos tuyo, veintisiquen comas La montaña no pa' mí, la montaña pa' Mahoma Toma, ninguno baja lo que vaya Que andamos los del mapa, todito en calla Vaya que la calle está muy violenta Y nosotros estamos ready con los del 30 Full record, y la familia secreta Andamos con la FN, saca una cuenta No se meta, un camisador se barra Que en la calle por su boca pa' ganar su calor En la calle bimbo, en la calle muero Pa' que me mates tú, te mandamos primero En la calle bimbo, en la calle muero Pa' que me mates tú, te mandamos primero Yo soy el papá de los que no tienen papá Ha, 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 ha